Dress To Kill De Kiss salido en 1975 El primer disco producido por Neil Bogart Que era el presidente de Casablanca Records Un disco que difiere mucho del sonido De los dos antecesores que son Kiss y Jotter Rangel En un periodo además brutal Porque en 13 meses salieron 3 discos de estudio Lo cual es un testamento a la constancia de la banda Es un disco que a mi me encanta Porque tiene un sonido rock and roll total Es un disco súper corto Son poquito más de 30 minutos Si no me falla mi memoria son 30 minutos 5 segundos o 6 segundos 10 temas El primer hit de Kiss y el gran himno rock and roll All night es el que cierra este disco Rescatan algunas joyas que venían Desde Wicked Leicester con She y Love Her All I Can Y el resto son temas que salieron de la necesidad De componer y poder hacer este disco Para poder mantenerse de gira Que era lo que mantenía a la banda viva Excelente Conquita Ya, la siguiente pregunta ¿Cómo nació ese amor por el Dress To Kill? Bueno, Dress To Kill fue uno de los primeros discos que yo conocí de Kiss En estudio, digamos Yo partí con Alive 3, Revenge, Alive Y después, y el Smashes también En ese tiempo estoy hablando de años 95, 96 Después llegué a la Unplugged Y ya en una etapa de fanatismo total Juntaba todas mis mesadas para ir al Portal Lion A comprarme CDs de Kiss Los compraba ahí en el Portal Lion O en la disquería Billboard Que estaba en ese tiempo en Providencia con Suecia Al lado donde ahora está la estación de Metro que hicieron ahí Y recuerdo que este disco en particular Me lo compré en la disquería The Knife Del Portal Lion Que quedaba en el subterráneo El Portal Lion tenía solo una bajada Y era la tienda que estaba al final a la derecha Que en ese tiempo, estoy hablando de esta versión Año 97 La atendía Anton Reisenegger Que era la persona de Criminal Y siempre vivía a mirar discos Y vivía obviamente a ver la sección de Kiss Y me llamó mucho la atención la portada No sé, todos estos tipos vestidos así de traje Y también me llamó mucho la atención Que considerando los discos que yo tenía No eran tantos temas los que conocía del Dress to Kill En el fondo conocía solo por nombre Por los discos que ya había tenido en ese minuto Era Come on and Love Me Conocía Rock Bottom Conocía She Bueno, obviamente Rock and Roll All Night Y el resto Eran casi puros temas Que eran para mí desconocidos en ese minuto Entonces además Cuando tuve que elegir qué disco llevarme en ese minuto No me acuerdo con cuál otro Habré estado peleando, digamos Pero ese factor sorpresa de ir a descubrir un disco Fue totalmente genial para mí en ese minuto Porque al final de los 10 temas Solo conocía 4 Entonces significaba que había 6 otras canciones Que iban a ser descubiertas por mí en ese instante Y me acuerdo haber llegado a la casa Me lo compré Creo que me salió como 8 lucas el disco en ese minuto Llegué a la casa Y parte el disco con Room Service Y fue amor a primera vista, digamos No hubo vuelta atrás Para mí es lejos el mejor disco de Kiss Me encanta, me encanta lo que representa Me encanta la sensación de urgencia que tiene Me encantan obviamente los temas Me encanta la interpretación Me encanta como toca Peter Criss Yo creo que uno de los mejores sonidos de batería de Peter Criss Está en ese disco con un swing que es Pero no tiene parangón Con un Ace Freely totalmente inspirado Sacando unos solos maravillosos Y además con las composiciones que son geniales Son súper cortas O sea, como les decía Son 10 temas Un poquito más de 30 minutos Creo que no hay Si hay, tiene que haber un tema que dure 4 minutos Creo que puede ser sí el tema más largo del disco Si mal no recuerdo Pero la mayoría de los temas de hecho son Duran 2 minutos Como dato anecdótico a eso Está que la banda cuando terminó el disco Cachaban que era tan corto Que los espacios en el vinilo entre los temas Los alargaban para que A la simple presencia del disco Pareciera más largo que lo que es Porque al final los discos en esa época Duraban todos aproximadamente 40 minutos Y este duraba 30 Pero bueno De lo bueno poco Y es un disco que hasta el día de hoy Cada vez que lo escucho Es volver a esos años ¿No es cierto? A tener 14 años, 13 años Que sigo en mi plena adolescencia Plena obsesión total con Kiss Y un descubrimiento De un sonido Que hasta el día de hoy Sigue siendo totalmente Fresco, único Y además irrepetible No hay ningún otro disco De Kiss Que suene así Y si me puedo atrever A hacer ¿No es cierto? Un paralelo Creo que el sonido De Rock and Roll Over Y Love Gun Que es probablemente el sonido Con el que todos asociamos a Kiss O es el sonido más Kiss Yo creo que está muy influenciado Por el sonido Dress to Kill Que yo encuentro que este es como A lo mejor Como el proto Rock and Roll Over En cuanto a sonido Bueno, Dress to Kill Para mí Reúne Las dos partes más gloriosas Es mi disco favorito de Kiss Y tiene mi canción favorita de Kiss Que es una combinación Que no siempre se da Y para mí se da en este disco Con Love, Hero, Like, Can Que para mí es El temazo Pero que me vuela la cabeza Hasta el día de hoy Me encanta Y además Como una parte Como de magia quisera Que me tocó vivir Recuerdo cuando estuve En el crucero En el crucero número 3 Que fue la primera vez Que yo fui Que fui con mi mujer Fuimos Y decidimos ir al segundo show En vivo Como cuando estás en el crucero Puedes ir a uno Son dos presentaciones En el teatro Tú eliges si vas La primera noche O la segunda noche Nosotros fuimos la segunda noche Y me acuerdo que La primera noche Había partido con Creo que era Anything for my baby Que yo ya estaba Pero vuelto loco Porque aparte de un tema Del Dress to Give Vamos a la segunda noche Nos sentamos Y en un teatro O sea Al verlo como No sé Son más o menos Mil personas Un poquito menos quizás Y parten con Love, Hero, Like, Can Tengo la piel de gallina Cuando hablo Eso sea Fue pero ya La magia quisiera Pero En su mayor esplendor Escuchar mi tema favorito En esa instancia No lo habían tocado La noche anterior Y era como Que yo sentía Que como que Lo estaban tocando Para mí Y fue ya Pero Lo máximo Magia quisiera No más Al final El buen karma quisero Siempre se paga De alguna manera Así que yo con eso Me di ya Pero por pagado Totalmente Escucharlo en vivo Ahí Si hubiese terminado El show con ese tema Yo me iba feliz Para la casa No tenía ya No tenía ninguna Otra petición Me iba nadando Para la casa Y después Claro En los demás cruceros Afortunadamente También he tenido La posibilidad De escucharlo Tanto eléctrico Como acústico En casi todos los cruceros Afortunadamente Es casi ya como Un tema Que no sale Del setlist Entonces me he podido Dar ese lujo De escuchar Mi tema favorito Un montón de veces Ahí en el cruce Y bueno De los otros temas También me encantan Todos Lo otro que me fascina Es Getaway Con una performance Vocal del gatito Ahí pero Extraordinaria Room service Pa' qué decir Two timer Ladies in waiting O sea Un disco que no tiene Ningún desperdicio Son 30 minutos Perfectos 30 minutos De puro rock and roll De entretención De frescura Y creo que Mantiene esa esencia Hasta el día de hoy Ya con 45 años Que salió el disco Sigue sonando Igual de fresco Igual de Novedoso Que lo que hizo En su vídeo El crucero 4 Del Kiss Cruise 4 Digamos Fue el crucero temático Del Dress to Kill Ya Ahora Ahora bien Musicalmente No fue el crucero Del Dress to Kill De hecho Sin ir más allá En el crucero 3 Tocaron más canciones Del Dress to Kill Que en el crucero 4 Y en tanto En el crucero 1 Y en el 2 En los shows indoor Habían hecho Los demás temas Habían tocado Getaway Habían tocado Room Service También En el crucero En el 3 Que fui yo Tocaron Ladies in Waiting Tocaron Anything for my baby Y Love Her Like Can Así que Ahí puedes ver Como un poco la idea Pero en el 4 Fue un crucero temático Del Dress to Kill Que no estuvo Musicalmente Enfocado en Dress to Kill Lo que sí tuvo Es que la banda Hizo los shows ¿No es cierto? En traje y corbata Y la foto Y la foto que te sacabas Con la banda Era también No es cierto En traje De hecho Estaba bueno Yo fui con Con mi terno Digamos Casi de oficina Corbata Así de todo Súper Súper trajeado Digamos Bien emperifollado Para la foto Y me acuerdo De una anécdota genial Ahí que uno veía La fila Y era Tú mirás Porque esto Es una fila Para que te hagan Una idea Ellos están En un En un bar En un bar Que tiene Una vuelta Que serpentea Así un montón Dentro del mismo lugar Este es un bar Pero que al final Termina siendo Como un recinto Donde hacen Algunos shows Y qué sé Esto igual Tiene una capacidad No sé Serán 200 personas Y a ti Lo que hacían Era citar La mitad del barco Se tomaba la foto Un día Y la otra mitad El otro día Y esa Y la foto Era diferida Con el show Entonces por ejemplo Si tú ibas al show El día 2 Tú tenías la foto El día 1 Así Esa es la mecánica Y tú ibas a esta fila No sé Tú tenías Una cierta orden De llegada Y bueno Y se penteaba adentro Y después salía Y iba bajando Después por la escalera Porque salía Acá al pasillo Estaban los ascensores La escalera Y después toda la gente Empieza a bajar por la escalera Entonces termina siendo Una fila casi como Interminable Y tú paseás Por la fila Y mirabas a toda la gente Y estaban todas las mujeres Pero de vestido ¿Cachai? Los hombres Porque también Habían los fans de México Como charro Habían tipos así Pero vestidos como tis Pintados Con trajes Así Muchos tipos Los tejanos Así con sus veces Como corbatín Era realmente Una cuestión impresionante Ver cómo Cómo se produjo La gente Para esa foto Entendiendo que Obviamente fue algo Que era literalmente Una vez en la vida O sea Nunca más se volvió A dar algo así Nunca más se va a volver A dar algo así Así que también El buen karma Quisero permitió Haberme tomado esa foto Y además La viveza del chileno Con mi gran amigo Pablito Fuente Nos avivamos Y pudimos tomarnos Una foto Solos cada uno Con Kiss Entonces además Fue pero Pucha Un doble premio Así que Un poco Un poco Fue una buena Una buena anécdota Una buena Una buena jornada Un glorioso crucero Y eso Eso es lo que Lo que representó Aquí el Rest to Kill Pero como te digo Fue algo mucho más Visual que musical No es que hayan Interpretado el disco Completo Eso después lo hicieron La única vez que lo hicieron Fue con Alive Que fue el año siguiente El crucero 5 Tocaron Alive Completo Así Principio a fin Digamos Entero Sin saltar Sin ninguna canción Con Rest to Kill Hubiese sido maravilloso Que hubiese pasado Pero tampoco lo prometieron En su minuto O sea nunca dijeron Vamos a interpretar El disco completo Se entendía al final Que iba a ser Un asunto más De look Y así fue Cuando vi la portada Me llamó mucho la atención Porque como bien dices tú Era muy distinta A todas las demás Portadas de Kiss No hay otra portada de Kiss Como la del Rest to Kill Para bien o para mal El Rest to Kill En el fondo Es una portada Que es súper icónica Te habla también Con el título Conversa mucho ¿No es cierto? Como vestidos para matar Cuando te das también La La Lees la historia ¿No es cierto? De cómo estaba la banda En ese minuto Que no tenían un peso O ni un dólar O ni un centavo Ellos usaron estos trajes Eran trajes de Villa Coin Del manager Y por eso si tú te fijas Está allí con esos Como con los suecos Que tiene ¿No es cierto? Y los pantalones Le quedan súper cortos Le parecen como Los pantalones del chavo Como le dice El leito Ace ¿No es cierto? Dice que le quedan Los pantalones del chavo O llena Y claro Y eran trajes prestados Ahí se tomaron la foto En una esquina Que también Cuando estuve en Nueva York También me pude tomar Una foto ahí Que era como Recorrer un poco De la historia que hiciera Y era claro Un impacto visual Potente No tanto como En algo como Transgresor Como podría ser No sé Por ejemplo La portada a lo mejor Del Kiss O podría ser La portada de Love Gun O la del Destroyer Que son wow Así como la de la Live Que son portadas Visualmente muy atrapantes Pero esta tenía la gracia De ser una portada única Tampoco era mi primer disco De Kiss Entonces igual También algo ya conocía De la historia No obviamente Con un nivel de profundidad Tan grande Pero si me ubicaba Más o menos En los discos Ya me ubicaba Más o menos En las épocas Y qué sé yo Entonces sabía que Con una portada así El disco tenía que ser Algo especial Y no me equivoqué O sea era un disco Que sobre todo Cuando lo comparáis Con los dos primeros Que es el que cierra La primera trilogía El Dress to Kiss No es cierto Tiene Es un disco súper particular No suena nada Que ver a los otros dos Y creo que es el que Captura mejor La esencia de Kiss Digamos sobre todo Por el sonido Porque los dos primeros Claramente no suenan Cómo sonaba Kiss O cómo debía sonar Kiss No es cierto En el disco Yo no sé si Dress to Kill Es el disco Para partir con Kiss No tengo tan claro Para mí el disco Que yo le recomiendo A cualquier kissero Que parta con Kiss Es Alive Para mí no es Ahí yo no me pierdo Ni un minuto Ahora lo bueno Ahora lo bueno es que Alive tiene canciones Del Dress to Kill Así que obviamente Es una buena Es una buena introducción Porque ahí está Bueno está Rock Bottom Con ese inicio No es cierto Que es una maravilla Está obviamente Kaman and Love Me Que es maravilloso Está She Con esa versión Extendida además En la Alive Que es espectacular Y obviamente Rock and Roll All Night Que a esta altura Probablemente no necesita Ningún comentario Entonces yo A pesar de que no es El primer disco Que le recomiendo A alguien Si me dice yo quiero escuchar Kiss ¿Qué me recomiendas? Si en el minuto Que ya dice Oye me encantó este disco ¿Me recomendáis algún otro? Si le puedo recomendar Obviamente Dress to Kill En cuanto que Primero Ya tiene canciones Que están en Alive Entonces tiene un elemento De familiaridad Lo siento que es importante Cuando estás descubriendo Una banda Y por otro lado Es un disco corto Es un disco que Lo poní Y a la media hora Ya se acabó Son 10 temas Que no son repetitivos Son bien diferentes Tiene también Temas cantados por Paul Temas cantados por Gene Un tema cantado por Por Peter También se pasea ¿No es cierto? Por algunas distintas temáticas Especialmente ahí Como te decía antes Con el principio De Rock Bottom Con la guitarra acústica Con She Que es un poco más Progresiva Entre comillas Con Love Hero Like Can Que pa' qué decir Que también solo batería La performance de Eric O sea perdón De Peter Que es brutal La de Ace Pa' qué decir Al final yo creo Que es un disco Que tiene Tiene un montón De virtudes Tiene muy pocos Defectos El único defecto Quizás es que Es muy corto Pero cuando lo ves Con el tiempo También eso termina Siendo algo Súper entendible Porque la banda Simplemente no tenía Material No tenía No tenía más Canciones que poner ahí Si tú veis El trajín de Estudio Gira Estudio Gira Estudio Gira Era una cuestión Inagotable Los tipos no descansaban Nunca Y al final Como dice ahí Las notas de la versión Remasterizada Que están atrás En el CD Las que escribió Robert Conte Decía que al final El Dress to Kill Era simplemente El hijo de la necesidad Y de la vieja De la vieja usanza De Enciérrate en tu pie Si no salgáis Hasta que tengáis Una canción ¿Cómo será así? Que el mismo Rock and Roll All Night Son dos temas pegados Que estaban Un tema que tenía Paul con los estribillos Un tema que tenía Jim con el coro Se pegó Y salió este gran himno Que es probablemente Después de I Was Made For Loving You Debe ser el tema Más conocido de Kiss O más reconocible de Kiss Y probablemente A pesar de que I Was Made For Loving You Es el tema más conocido de Kiss Probablemente Ese es un tema Que trascienda a Kiss Rock and Roll All Night Es un tema Que tú asocias Inmediatamente con Kiss Así que Y en este disco Lo cierra Con una versión Que puede ser un poco Un poco más Extraña Porque no tiene El solo de guitarra Con el que todos Lo conocemos en Alive Pero Lo cierra en este caso Y está Está puesto ahí Indeleblemente Como testimonio De que este es un disco Que en la discografía Pesó un montón Fue la gira Con la que grabaron Alive Fue el disco Al final que Pudo mantenerlo Mantenerlo girando Hasta que pudieron Después ya Dar el batatazo Y dar el golpe De suerte Con Alive Y volverse Mega estrellas Y mega conocidos Y así que Hemos podido Disfrutar Hasta el día de hoy Bueno Muchas gracias A los chicos De El Late Quisero Por invitarme A mis amigos De See You Tonight Panchito El gran Job También A quienes estimo Mucho Les doy las gracias Por el apoyo Que me han dado A mí también Con mis proyectos Quisero Le doy las gracias También por este espacio Que nos dan a todos Para poder Conocernos Para poder hablar De Kiss Para poder ñoñar Tranquilamente Y sin ninguna Sin ninguna excusa Más que Pasarlo bien Así que Nada más que Agradecerles Y recomendarles Que Escuchen esta joya Que la disfruten Que al final Simplemente Kiss Es pasarlo bien Es pasar un buen Un buen momento Es conectarse con los amigos Es conectarse con la vida de uno Y Long live Kiss Nomás Nada más Ni nada menos Como dicen Algunos amigos por ahí Kiss Y los demás Así que saludos chiquillos Saludos obviamente También a mi mujer Y mis hijas Que me aguantan Con toda esta obsesión Quisera A los fioneteros también Un gran saludo Y nos vemos Ssshhh Like will I steal Anything for my baby I'm in love And it feels so good Cause I need I'm in love I'm in love I'm in love